Explorando la nobleza de los caballos pre o pura raza española en detalle. En el vasto mundo ecuestre, hay una raza que destaca por su gracia, majestuosidad y nobleza inigualable, los caballos pre, también conocidos como pura raza española. Estas criaturas extraordinarias no solo encarnan la elegancia en su forma física, sino que también llevan consigo una rica herencia cultural y una conexión íntima con la historia de España. Acompáñanos en un viaje fascinante mientras exploramos en detalle la nobleza que reside en el corazón de estos magníficos caballos, descubriendo su influencia en el mundo ecuestre y su papel crucial en la preservación de una tradición que se remonta siglos atrás. Orígenes históricos Para comprender la verdadera esencia de los caballos pre, es esencial retroceder en el tiempo y sumergirse en la rica historia de la península ibérica. Estos caballos tienen sus raíces en la antigua España, donde fueron criados con esmero por monarcas y nobles a lo largo de los siglos. La selección cuidadosa de los mejores ejemplares dio lugar a una raza que encapsula la elegancia y la fuerza, convirtiéndose en el símbolo de la nobleza española. Características físicas La nobleza de los caballos pre se manifiesta en sus características físicas imponentes. Con una musculatura poderosa y una elegante armonía en su estructura, estos caballos destacan por su porte regio y sus movimientos gráciles. Su cabeza es distintiva, con ojos expresivos y orejas alerta, mostrando una inteligencia única. El pelaje sedoso y la melena abundante añaden una capa de majestuosidad a su apariencia, haciendo que cada encuentro con un caballo pre sea una experiencia visualmente impactante. Temperamento y carácter La nobleza de estos caballos no se limita sólo a su apariencia. Su temperamento es igualmente notable. Los caballos pre son conocidos por su carácter amistoso y su disposición equilibrada. Aunque poseen una energía considerable, son dóciles y colaborativos, haciendo de ellos no sólo compañeros excepcionales para jinetes experimentados, sino también para aquellos que están dando sus primeros pasos en el mundo de la equitación. La conexión que pueden establecer con sus cuidadores es profunda y duradera, lo que refuerza la idea de que la nobleza de estos caballos va más allá de su apariencia exterior. Su influencia en la equitación, la presencia de los caballos pre en el mundo ecuestre no se limita sólo a su belleza y carácter. Han dejado una marca indeleble en la disciplina de la doma clásica, donde su agilidad y elegancia natural se destacan. La conexión histórica entre estos caballos y la equitación clásica española es innegable, y su participación en eventos secuestres de prestigio sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. La importancia de la preservación, a medida que el tiempo avanza, la preservación de la pureza de la raza se vuelve cada vez más crucial. La cría selectiva y la atención meticulosa a la genética son fundamentales para mantener las cualidades distintivas de los caballos pre. Numerosos esfuerzos de conservación y asociaciones dedicadas han surgido para garantizar que esta raza magnífica no sólo sobreviva, sino que también continúe prosperando en su esplendor. El vínculo cultural, la nobleza de los caballos pre no sólo reside en sus características físicas y habilidades secuestres, sino también en su vínculo intrínseco con la cultura española. Han sido testigos silenciosos de la historia del país, participando en desfiles reales, ceremonias y eventos importantes. Su presencia en la cultura española es tan arraigada que se consideran embajadores vivientes de la tradición y la elegancia que definen a España. Perspectivas futuras, a medida que avanzamos hacia el futuro, es imperativo reconocer la responsabilidad de preservar la nobleza de los caballos pre para las generaciones venideras. La educación sobre su importancia histórica y cultural, así como el fomento de prácticas de cría éticas, serán fundamentales para garantizar que estos seres majestuosos continúen siendo una fuente de inspiración y admiración en el mundo de la equitación. En conclusión, explorar la nobleza de los caballos pre es sumergirse en un mundo de tradición, elegancia y conexión histórica. Estas criaturas magníficas no solo representan la excelencia en la equitación, sino que también son guardianes de una herencia cultural que trasciende el tiempo. Al admirar la gracia de un caballo pre, estamos contemplando la manifestación viva de la nobleza que ha perdurado a lo largo de los siglos, una conexión tangible con la rica historia de la península ibérica.